Hola, soy David, es mi perro Luster y vamos a realizar un ejercicio que se llama la cocreta que consiste en dar vueltas sobre sí mismo. El perro tiene año y medio y vamos a hacer. Lash, quieto, quieto ahí. Rula, muy bien, quieto. Lash, rula, no ladre. Rula, muy bien, quieto ahí. Rula, no ladre. Rula, rula, rula. Rula, no ladre. Rula.